Entonces cuénteme, el agua, ¿se la prefieren de regadera o de lluvia? En medio de un clima que se caracterizó por la alegría, el colorido y los espectáculos, un imponente marco de público asistió ayer a la clausura de la edición 57 del Festival Infantil que tuvo como escenario al Jardín Francés del Parque Miguel Lilio. El acto de cierre contó con la presencia del Intendente Municipal Facundo López y los responsables de las áreas municipales que trabajaron en la organización y del evento que se desarrolló durante cuatro días. En un breve discurso dirigido a los presentes, el jefe comunal elogió la labor de todos los empleados del municipio que hicieron posible la realización del festival, al que calificó como de muy exitoso, puntualizando que más de 10.000 personas disfrutaron en forma gratuita de todas y cada una de las actividades. Miles de niños, acompañados por sus padres, se dieron cita ayer en el Festivalódromo para apreciar las obras teatrales, shows en vivo y espectáculos de circo que se ofrecieron en todo el amplio predio. El anfiteatro Pedro Arosa Arena estuvo colmado en cada presentación que brindaron las compañías artísticas en la última jornada, donde cada representación supo aportar el toque de humor que divirtió por igual a grandes y chicos. Los puestos de gastronomía también estuvieron muy concurridos por aquellos que se acercaron a degustar la oferta de comida rápida, juegos y gaseosas. Del éxito que tuvo esta edición, no quedó al margen la Feria Estación Ciencia, que se instaló en el Polideportivo Municipal con una atractiva propuesta en el campo de la investigación, la tecnología y la fauna milenaria, posibilitando ello una interacción recreativa con todos los visitantes. Retornando al parque, en el escenario principal tuvieron lugar los reconocimientos y entrega de presentes a las entidades, asociaciones y clubes que participaron del desfile inaugural, sucediendo lo propio con los actores de las compañías artísticas, músicos y payasos que hicieron posible la diversión del público infantil. En la culminación hubo una performance del desfile inaugural, bajo la temática Universo, que desplegó el área de cultura con numerosos participantes y un atractivo show de luces. Cayó el telón para la fiesta de los niños, dejando un saldo satisfactorio que seguramente se va a reeditar el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!